Bueno esta práctica número 9 tiene que ver con el acomodo racional y organizado de todo el mobiliario equipo y de las áreas de servicio como los baños, estacionamiento que se descalcularon en la práctica 8 y les aporta a la sección 6.8.2.2 de su trabajo entonces bueno aquí nada más vamos a hacer como una recapitulación de lo más importante de la utilidad del layout o de la distribución de planta que es lo mismo layout que distribución de planta en español bueno esto lo ven por ahí en alguna materia que tenga una unidad sobre distribución que ya llevan entonces la primera es que nomás se identifiquen que utilidad tienen las siguientes áreas la 2, la 8 y la 10 viendo el layout si me voy en el área la 2 que utilidad tiene esta área 2 donde están como los cochecitos estos de acá recuerden que es un centro de servicio de afinación nada más que identifiquen para qué sirve esta área 2 ustedes recuerdan la tabla anterior es un área de afinación y ahí ponen los automóviles y les dan afinación entonces van a ser un área de afinación nada más con para vincular las tareas que hicieron el área 8 me voy a ir ahora a la número 8 que está aquí esta área para que será si pues es el baño no son los servicios sanitarios igual pueden recurrir a su tabla es el baño de hombres concretamente vamos a poner aquí el baño de hombres y el área número 10 que está por acá este para que se utiliza correcto es el área donde se estacionan los clientes vamos por acá y podemos copiarlo es el estacionamiento de bueno de hecho es el de las personas es el del personal si también hay estacionamiento para pues para los clientes pero no es el estacionamiento de mano de obra indirecta son los clientes o no es el que están en producción pero son los administrativos y mano de obra directa esos si son los que dan el servicio o son los que están en producción es el área número 10 vamos a ponerla vamos a ponerla si si se supone que pues los este pues los clientes van a tener acá sus coches en las áreas 2 y áreas 3 y bueno esto es interesante también que porcentaje del área se utiliza para hacer el proceso que agrega valor si todos van a aumentar los 500 metros cuadrados o mil o 700 pero no van a usar todos para agregar valor algunos son para áreas de servicios o para los administrativos pero bueno como referencia de pues de todo este layout bueno la pregunta es que porcentaje se utiliza para para dar servicio en este caso que es lo que agrega valor bueno cuáles son las áreas donde se le da el agregado valor la 2 y la 3 verá la 4 pues son pasillos pero concretamente donde se le está agregando valor es el área 2 y y el área 3 este también entonces si nosotros vamos a a ver los cálculos que hicimos en la práctica 8 y vemos el área 2 y el área 3 entonces son 150 son 75 75 suman 150 de 411.32 entonces vamos a hacer aquí el cálculo eh podemos voy a ponerlo más grande 150 en de 411.32 90% para convertirlo en porcentaje y tenemos que un 3 36.47% si del área como se utiliza para el proceso que agrega valor entonces bueno es una es una tercera parte si entonces bueno es como como referencia nada más normalmente en empresas de producción es más grande el área de producción que en el de servicios en la de servicios pues es un área más pequeña también nos preguntan bueno los 6 principios de una distribución de planta eh o cuáles son los que más crees tú que son importantes entonces bueno eso lo tenemos por aquí abajo eh pues del autor pionero o de los primeros que escribieron un texto sobre distribución en planta y de los digamos más amigables es este de Richard Muter distribución en planta y bueno ya todos los demás autores realmente pues se basan en él en Richard Muter entonces él pues establece como pues esa disciplina que se llama distribución en planta la la esquematiza la ordena y le pone uno algunos de los objetivos si este yo dije me iba a saber el objetivo general de una buena distribución de planta propuesto por Richard Muter ayer una ordenación de las áreas de trabajo y eléctrico desde la moda económica para el trabajo al mismo tipo de la moda de salud en la industria para la industria entonces bueno tiene tres características bueno ustedes ordenar si es el almacén si es el área de producción si es la oficina bueno primero que sea económica que no que no desperdicie espacio ni desperdicie movimiento de las personas pero que también sea segura que no genere accidentes o enfermedades de trabajo y satisfactorias que los trabajadores pues estén contentos estén a gusto entonces que tenga esas tres características su distribución ahora para que tenga esas tres características características necesitas seis principios básicos el primero bueno pues que integre que integre todo ¿no? que integre la producción este el estacionamiento el área de comedor los baños y las oficinas si eh pues de manera que pues todos estén comprometidos con el servicio con el producto esta es la primera característica eh la segunda bueno que el recorrido con las distancias es mínimas distancias entre los administrativos si que entre ellas tengan que compartir información o tengan que eh reunirse bueno que sean las más pequeñas igual entre la producción cuando ustedes hacen una distribución de planta se tienen que basar en el diagrama o cursograma analítico o en el diagrama de montaje pues para que el la distancia de recorrido de los materiales sea mínima es la segunda característica eh la tercera bueno es el flujo ¿no? si el el flujo o la la distribución de la planta o de la fábrica pues debe debe ir en el en el sentido hacia la terminación del trabajo si es bueno que pues empieza en el almacén y pues la distribución se va haciendo pues como si la materia prima fuera caminando hacia la salida si y repito para hacer esto se necesita el el diagrama el cursograma analítico o el diagrama de montaje cualquiera de los dos si y pues estas son algunas de las características ¿no? algunas que me parecen más importantes a mi es esta el material debe eh tener progreso hacia su terminación y bueno equilibrar los tiempos de operación con el balance de líneas ¿si? tiene varias características como los movimientos innecesarios minimizarlos eh y bueno también que los tiempos pues sean eh múltiplos o sea que si unos duran punto cinco otros a lo mejor duren más o menos un minuto para que sea fácil equilibrarlos pero bueno normalmente los más relevantes son estos dos de amarillo si quisieran concentrarse en algunos la la cuarta característica bueno es la del espacio cúbico que igual hay que aprovechar el espacio hacia arriba pues para estibar o si se puede poner en segundos pisos algunas algunos departamentos porque la maquinaria es ligera como la máquina de pespunte bueno aprovechar el espacio hacia arriba porque los metros cuadrados cuestan son muy caros se aprovechan hacia arriba del espacio pues hacia arriba pues no es gratis pero es más barato que usar puro primer piso entonces este es el principio del espacio cúbico que es el cuarto principio el quinto bueno pues que sea seguro ¿no? seguro en el sentido de que existan pasillos si si uno dice ustedes han ido a las a las piquitas o fábricas medianas o pequeñas pues no tienen pasillos o ahí andan esquivando los trabajadores andan esquivando las máquinas entonces y bueno eso causa inseguridad e insatisfacción en el trabajador si entonces evitar el hacinamiento o el amontonamiento excesivo para que tengan estas dos características para los trabajadores para el personal si sería igual que si están pues escaleras bien delimitadas antiderrapantes cosas del tipo y que sean lo suficientemente amplios pues para que pasen los materiales o los diablitos o los montacargas ¿no? esa es la quinta característica eh y por ahí dice o decía un director de una fábrica de Brasil que eh creo que es de la fábrica par 1 eh que tiene que lograr que el trabajador se sienta más cómodo en su en su casa o en su perdón en su trabajo que en su casa o en su hogar y la última la flexibilidad eh bueno a igualdad de condiciones le tienen dos distribuciones o tres bueno es más atractiva la que puede ser reordenada sin tantos costos si que ustedes tienen tres distribuciones bueno la que sea más eh digamos flexible en cuanto a cambios de procesos es la mejor de todas entonces bueno son seis características que ustedes deben considerar cuando cuando hagan su su distribución de la planta son los seis principios básicos de Richard Müller Müller y el objetivo general este bueno dudas o preguntas de la de la práctica nueve entonces bueno pues ahí vamos a dejar la práctica número nueve de la distribución de la de la planta si que repito incluye el acomodo de mobiliario, equipo eh administrativo y áreas de servicios pues de de su negocio Gracias.